¿Cómo están ustedes? Jueves 11 de enero, muy bienvenidos a Un Nuevo Tu Mañana con toda la energía para comenzar a revisar con ustedes las principales noticias. Y vamos de inmediato a tomar contacto con Fabián. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo y altas temperaturas aquí en la capital y buenas temperaturas parece Iván Torres hacia la zona C. Están marcando la agenda una extensa y temeraria huida. Protagonizaron cuatro menores de edad. Escaparon a toda velocidad de personal de seguridad ciudadana y carabineros y en un auto robado tras haber ingresado a una casa de Lobarnetea. La persecución atravesó dos comunas y en la siguiente nota le vamos a mostrar, gracias a distintos registros, cómo terminó esta historia. Ponga atención. Bien, pues está más que anunciado. No estábamos esperando y ya llegó Juan Carlos Campos para hablar de todas las noticias deportivas. Vamos a noticias que están en la agenda. En menos de una semana, Aguas Andinas volvió a declararse. Bien, vamos a retomar el contacto con Iván Torres. Iván, para que nos cuentes qué. Vamos a contarles que tenemos también para ustedes preparadas las cinco noticias. Vamos a otras noticias. No está reglamentado, pero los conductores Uber se organizan por medio de aplicaciones de audio y así se resguardan de la delincuencia. Como pasó la madrugada de ayer, por ejemplo, cuando un grupo de choferes fue en ayuda de uno de ellos al que le habían robado su auto. Se organizaron y persiguieron a los ladrones hasta que los atraparon. No se detuvieron para ser fiscalizados por carabineros, por lo que se inició una persecución policial. Esto en el barrio Franklin. El conductor, un niño de 14 años que manejaba un lujoso Mercedes Benz, chocó con un bus del Transantiago y después terminó incrustado en un negocio. El copiloto, que murió, era un artista urbano muy conocido en redes sociales. Vamos a revisar las noticias del mundo. Estamos para eso junto a Sebastián Valdés. A retomar el contacto a esta hora con Fabián Collado para que nos dé detalles de las últimas informaciones policiales. ¿Cómo estás? Hay un video que muestra la violenta reacción de un hombre al ser controlado por un guardia y un carabinero en el estacionamiento de un mall en Talcahuano. El sujeto conducía a un vehículo que tenía encargo por robo y al verse enfrentado a la policía decidió fugarse, atropellando a ambos funcionarios de seguridad. El uniformado debió usar un arma para poder retenerlo. ¿Aún no sale de vacaciones? ¿Está pensando hacerlo en enero o bien en febrero? Si anda en busca de arriendo, de casa o de departamento para estas vacaciones, hay que tener harto cuidado y tomar las precauciones, además, para no tener problemas. Vamos a ir con Valentina Reyes, que tiene algunas recomendaciones. Vamos a ir ahora a un panorama imperdible para estas vacaciones de verano en Antofagasta. Se trata de La Balsa. Usted se va a preguntar qué es. Vamos a tomar contacto con Daniela Cáceres, que nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buen día. Metropolitana, vamos a ir hasta la comuna de Independencia. Dani Linares nos tiene actividades para este... Carolina Gutiérrez nos trae más espectáculos, más panoramas, quiero decir. Para ti y para ustedes también, que tengan una excelente jornada. Seguimos siempre con más noticias. Recuerden, canal 24 horas, también estamos en 24horas.cl. Que sea un lindo día. Nos vemos.